México retomó el camino de la victoria en badminton luego de haber perdido la medalla de oro por equipos combinados ante Guatemala. Este miércoles la dupla mexicana conformada por Cintia González y Mariana Ugalde derrotó al equipo de Barbados integrado por Tamisha Williams y Muniata Riviera. A pesar de que las aztecas vencieron a las Barbadenses dos sets a cero, no fue una tarea fácil ya que enfrentaron a una de las ganadoras de medalla de oro en el pasado torneo regional de badminton celebrado en Jamaica. El segundo set se nos complicó un poquito porque tuvimos un poco de desorden en nuestros golpes, pero al final creo que nosotros estamos muy bien rankeadas. En la segunda ronda las mexicanas esperan encarar a las representantes de República Dominicana, que son las mejor sembradas en Centroamérica y el Caribe. Pues yo creo que lo que falta a nosotros es seguir juntos, seguir trabajando porque realmente llevamos muy poco tiempo juntos realmente trabajando y progresando en un objetivo claro para todos. O sea, siempre habíamos estado cada quien por su parte y nunca trabajando juntos en algo. Para Tamisha Williams el partido contra México no fue nada fácil puesto que la categoría de México con respecto a Barbados es superior. Para el canal de los centroamericanos, Norberto Galván.